Bueno, este año fue la decimocuarta edición del Festival Piñarolá. Lo que me pasó en el año. Acabo de terminar la telenovela Más Allá del Límite. Fiesta de nuestros artistas celebrando sus éxitos. Tú bailaste el vals por fin. ¿Cuál vals? En ese festival. ¿El vals tuyo, 15 años? No. ¿A los 15 se baila un vals? Sí, pero estoy aprendiendo a bailar un vals. ¡Ah! El lunes primero de enero, a las 7 de pasado meridiano, por el Canal Educativo 2, Lo que me pasó en el año. ¡Avante! 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 Se lo dice Teleavances, porque usted quiere saber.